Doscientas horas de vuelo Son las que por ti he volado Y hoy que te encuentro a mi lado No soy dueño de tu amor Doscientas horas de vuelo Por cumplir un juramento Y hoy que ha llegado el momento Te olvidaste de mi amor Ojalá y no te arrepientas De lo que has hecho conmigo El tiempo que es buen amigo Se encargará de los dos Doscientas horas mi vida Para traerte mi amor Si yo perdí la partida Pues ni modo corazón Doscientas horas de vuelo Son las que por ti he volado Y hoy que te encuentro a mi lado No soy dueño de tu amor Doscientas horas de vuelo Por cumplir un juramento Doscientas horas de vuelo Y hoy que ha llegado el momento Te olvidaste de mi amor Ojalá y no te arrepientas De lo que has hecho conmigo El tiempo que ha llegado el tiempo El tiempo que es buen amigo Se encargará de los dos Doscientas horas mi vida Para traerte mi amor Si yo perdí la partida Pues ni modo corazón Pero no te arrepientas